Al dar el arranque oficial al proceso de preinscripción a preescolar primaria y secundaria del ciclo escolar 2021-2022, que por vez primera en Baja California Sur se realizará en línea del 2 al 28 de febrero, el gobernador Carlos Mendoza Davis expresó que esta modalidad responde a la necesidad de cuidar la salud y atiende la demanda social de llevar a las y los subcalifornianos los servicios de una manera ágil y práctica acorde a los avances de las tecnologías digitales. En un recorrido por las obras de construcción y equipamiento de las aulas didácticas, dirección bodega y comedor en la Escuela Primaria Roberto García Tortoledo de la Colonia Villas de Guadalupe, en La Paz, que tuvo una inversión de 8.7 millones de pesos, el mandatario estatal invitó a todas las madres, padres de familia y tutores con hijos o hijas en edad escolar a que realicen la preinscripción en la plataforma disponible en la página www.cpcs.gov.mx o bien de forma telefónica al número 807-37-2272 para quienes no cuentan con dispositivos con acceso a Internet. Acompañado por el secretario de Educación Pública, Gustavo Cruz Chávez, el gobernador mencionó que el proceso de preinscripción ha permitido al gobierno estatal generar la planeación para atender de manera oportuna la creciente demanda de espacios educativos, para lo cual en los últimos cinco años se han construido 519 aulas en todo el estado, logrando que todas las niñas, niños y jóvenes cuenten con un espacio para estudiar y que vivan hoy ya un mejor futuro.